La querida y sin igual familia peluche contó con tres temporadas a lo largo de su existencia, sumando un total de 80 capítulos, esto sin tomar en cuenta los 21 capítulos que se transmitieron en Der vez en cuando y los cuatro capítulos especiales relacionados al Mundial Sudáfrica 2010. Por tanto, en este video vamos a recordar una secuencia en especial, la cual tuvo lugar en junio de 2010, año en el que el mundo entero se reunía a celebrar la Copa Mundial de Fútbol, cuya sede fue en Sudáfrica. Para dicho año, la familia peluche continuaba en stand-by, dejando al público a la expectativa de su regreso con su respectiva tercera temporada, por lo que aprovecharían la ocasión para crear algunos capítulos relacionados a este evento mundial de fútbol, aunque lo que realmente llamó la atención desde un principio fue lo que hicieron con tal de ir al Mundial. Esta historia está compuesta por tres partes, las primeras dos partes se resumen en el deseo de la familia peluche por viajar a Sudáfrica a apoyar a la selección mexicana, por lo que Ludovico comenzaría a maquinar algunos planes, muy tontos por supuesto, pero en esas andaba. Ponemos a Junior a trabajar de guarura del bárbaro, al fin que ya tiene que arde matón. Sucedió entonces que al escuchar el llanto y los gritos estridentes de Vivi por el reciente rompimiento de su relación con su novio, llegaron a pedirle que se calmara. Para su sorpresa, se enteraron que el novio de Vivi era nada más y nada menos que Memo Ochoa, a quien ellos horas atrás lo mandaron a volar, pues cuando Vivi les contó sobre él, como siempre no la pelaron y le pidieron que terminara de inmediato esa relación. El punto es que este par de ambiciosos se imaginaron que si Vivi regresaba con Memo, tenían chance de viajar a Sudáfrica, ya que él figuraba como uno de los tres guardametas de la selección mexicana. En resumen, nada de lo que planearon resultó, pues Vivi no pudo regresar con Memo, y básicamente se estaban quedando sin viaje. La tercera parte de esta historia comenzaría con la aplicación de un retorcido y tétrico plan del resto de la familia peluche. Este último capítulo fue titulado como el riñón de Vivi. Cabe destacar que esta secuencia de tres capítulos tiene una clasificación B, y por clasificación B se entiende todo aquel contenido que en la ficción incluya violencia moderada, lenguaje vulgar, situaciones 3X, además del consumo de sustancias tóxicas, entre muchas cosas más. Teniendo en cuenta esto, el episodio arranca de forma inusual, pues vemos que Vivi está siendo intervenida quirúrgicamente, algo que no tenía la más mínima relación con los dos capítulos anteriores, y por lo que se puede ver, se trataba de una intervención bastante complicada. Minutos después, vemos que sale un doctor preguntando por la familia peluche, con el objetivo de informarles que el riñón era compatible. Con ello, la situación aún era incierta, pues se podía interpretar como si a Vivi recién le pusieron otro riñón y este era compatible, de ahí que Federica hasta le dio gracias a Dios. Por el momento, todo parecería normal, pues como les decía, el único contexto que se conocía hasta el momento era el incidente con el novio de Vivi y el deseo frustrado de viajar a Sudáfrica, hasta que el doctor menciona que era momento de hablar de la cifra que iban a cobrar por el riñón, una cifra que el mismo Ludovico dice que habían acordado que sería de 20 mil pelucholares. A partir de este momento, pasaron de ser una subnormal familia a ser un miserable y cruel grupo que de familia no tenían absolutamente nada. Cuando el doctor estaba a punto de entregarles el dinero, le pregunta a Ludovico para qué lo necesita. Dicha pregunta hizo que toda la familia se quedara en silencio viéndose unos a otros. Segundos después, vemos en medio de una celebración la cruda y tétrica intención que tenían, vender un riñón de Vivi y con ello pagar su viaje a Sudáfrica. Pero la cosa no terminaría allí, pues vemos que debido al alboroto que hicieron, Vivi despertó. Y bueno, un tanto desorientada, escucha cómo fue víctima de las mentiras de su familia, pues es aquí donde se conoce cómo fue que engañaron a Vivi para ingresarla al hospital, pues le hicieron creer que tenía influenza. Segundos después, entre más mentiras y contradicciones, escuchamos que al torpe de Ludovico se le escapa la verdadera razón por la que Vivi se encontraba en esa camilla. A pesar de ello, la reacción de Vivi al enterarse de esto no pasó de indignarse y confirmar que en efecto recién le habían extraído un riñón. Al ver esto, el resto de los peluches comenzaron a hacer lo que saben hacer mejor, es decir, decirle de forma fría e insensible que deje de quejarse, que al fin y al cabo ella quería donar sus órganos. A lo que Vivi no le quedó de otra que darles la razón, aceptando lo que recién le hicieron, incluso llegar a decir que lo importante era que estaban juntos. Y claro, este momento emotivo como otros tantos para su retorcida familia fue innecesario y patético. Cuando estaban a punto de irse, Vivi escuchó que tenían cosas que hacer por un viaje y fue hasta aquí donde le contaron que viajarían a Sudáfrica por lo del mundial, pues afortunadamente les cayó un dinerito, el cual les permitiría viajar en familia. La emoción fue tal que llegó a pensar que ella también viajaría, pero para su sorpresa resultó que no se la llevarían, pues se tenía que recuperar de la operación y no solo eso, se tenía que recuperar en casa, ya que Ludovico indignado no estaba dispuesto a pagar un centavo más por el uso del hospital. Así que de último le piden que se vista a ver cómo, dejándola sola en esa camilla. Técnicamente aquí es donde finaliza esta secuencia de capítulos, donde además podemos ver que Vivi no se enteró que su familia vendió un riñón suyo para pagar dicho viaje. Y como dato curioso adicional, se puede destacar que concretamente en este capítulo, Excelsa no figuró por ninguna parte, tomando en cuenta que estuvo en los dos capítulos anteriores. Llegando a este punto, a lo mejor han escuchado o leído notas que dicen que el creador de esta serie, Eugenio Derbez, tuvo serios problemas por emitir este tipo de contenido en televisión abierta, pero la realidad es que nada de esto ha pasado, ya que de haber sucedido algo así, la tercera temporada de esta serie jamás hubiese existido. Incluso hoy día, esta serie tendría que estar censurada no solo en televisión abierta, sino también en todas las plataformas de internet dedicadas a la reproducción de contenido audiovisual. Por poner un ejemplo, en la tercera temporada, concretamente en su tercer capítulo, volvemos a ver a Vivi ser víctima del frío y desinteresado corazón de sus padres, pues se dio la ocasión en la que Ludovico y Federica se encontraron con unos viejos amigos, con quienes se pusieron a jugar dominó por largas horas. En eso Vivi llega a decirles que ya es tarde y que tiene que ir a casa para estudiar porque tiene un examen. Entonces Ludovico, con tal de seguir jugando, fríamente le dice cómo llegar a un lugar donde están unos traileros, quienes le pueden dar un aventón y así de fácil regresar a casa. Al día siguiente, Excelsa al servir el desayuno preguntó por Vivi y como sabrán, comenzaron a suponer puras tonterías, a excepción de Junior, pues le dice a Ludovico que fue el quien la mandó con un trailero y que a lo mejor le pasó algo. El punto es que horas después, la realidad planteada por Junior fue exactamente lo que le pasó a Vivi. Literalmente ella cuenta que el trailero se desvió del camino y no solo eso, sino también que intentó abusar de ella. Con tan pocos detalles, se puede imaginar fácilmente el infierno que pasó, teniendo en cuenta que se ausentó una noche y que llegó con una apariencia que dice más que mil palabras, pero como siempre para sus padres fue una exagerada, que solo intentaba presumir sus aventuras románticas, incluso Ludovico le dice degenerada. Ahora bien, este tipo de contenido como les mencionaba, desde un principio es emitido con un tipo de clasificación. Por decirlo de otra forma, de los espectadores dependerá siempre la interpretación de lo que puedan ver en él. Por esa razón, no falta quien diga que solo era humor negro de esa época, así como también no faltará quien diga que esto merece ser censurado. En resumen, queridos cracks, específicamente el episodio del riñón de Vivi, hoy día es considerado como el capítulo más cruel e inhumano que involucra a la familia Peluche. Aunque bueno, desde el inicio de la primera temporada vemos que Vivi Peluche ha sido víctima de un sinfín de nefastas circunstancias. Así que sin más que agregar, hasta aquí el video de hoy. No olviden dejar su respectivo comentario sobre este tema, que su servidor siempre estará atento a sus opiniones. Yo soy Nathan, hasta el próximo video.